Para todo terreno, todos tenemos un sueño, una meta o algo que queremos alcanzar. Y a veces pensamos en un carro como este, una Mercedes G63 AMG, pero yo creo que no todo el mundo tiene 300 mil dólares para gastar ahora mismo un carro. O una Hummer EV, que es un carro un poquito más accesible. Pero si no te gustan los eléctricos y quieres algo para todo terreno, pues les tengo una nueva marca que se llama Ineos. Y este es su primer modelo, el Grenadier. Y en este video, gracias a Mendoza Auto, donde está para la venta, les voy a explicar por qué este carro 2024 se ve así y cuál es la filosofía y la idea detrás de esta marca bien loca. Y aquí la tenemos, la Ineos Grenadier, gracias a Mendoza Auto, donde está para la venta. No se preocupen, yo en este video voy a estar bien en serio y les voy a explicar lo más posible sobre esta nueva marca en el mercado, esta nueva SUV, pero con una plataforma que conocemos bastante. Así que perdonen si este video va a ser mucho bla bla bla, pero no se preocupen que al final la vamos a sacar un test drive, les voy a decir cómo maneja y todas esas cosas. Pero vamos a explicar, ¿qué es Ineos? Ineos es una compañía de químicos, sí, no hace carro, no tiene nada que ver con carro, es químicos. Pero el CEO de la compañía, verdad, o el dueño de la compañía, el más grande, es un multipillonario que no tiene nada que hacer con su vida al parecer y hizo lo que ustedes y yo haríamos si tuviéramos una cantidad ilimitada de dinero, su propio carro. Todos soñamos con nuestro propio carro, yo haría una loquera, algo Flow Porsche GT3 o algo así, comenten ahí abajo cuál sería su carro ideal. Pues él es bien fanático de la Land Rover Defender clásica, por eso es que esto parece una Land Rover Defender. Y dijo, Contra, entiendo que tenía una, pero le daba mucho problema, siempre estaba en el taller, siempre estaba, quienes tienen Land Rover vieja saben cómo esto es, y le dice a unos amigos en un pub, porque sí, él estaba en un pub, sentado, bebiendo algo, porque este no era, y le dijo a sus panas, Contra, yo haría un carro, y lo haría parecido a la Land Rover Defender vieja, pero con el powertrain nuevo, hacerlo del año, mi propia compañía, vamos a hacerlo. Y ahí es que sale el nombre de Grenadier. Y iban a decir, Jorge, ¿qué tiene que ver Grenadier con todo lo que acabas de decir? Pues ese era el nombre del pub. Ok, vamos a analizar eso, vamos a ir para atrás. El tipo tiene dinero, quiere hacer su propio carro, y nombre el carro al nombre del pub donde le llegó la idea. Eso es increíble. Así que, ¿qué vamos a ver? Este carro, el big number empieza con S, así que legalmente es un carro inglés, de Inglaterra, porque el que lo creó es inglés. Pero, no sé por qué me moví para allá, debería moverme para acá. Vamos a abrir aquí rapidito, vamos a dar dos veces, y vamos, ya saben, va a decir, Contra, le dio dos veces, eso es un BMW, pues técnicamente sí. Porque si yo abro aquí este bonete de G-Wagon, porque esto es un bonete de G-Wagon, vamos a abrirlo aquí, ponemos aquí, y ahí vamos a tener el motor. Este motor es un motor B58, que es un 3.0 litros, 6 cilindros en línea turbo, que lo hemos visto en X5, X3, X6, Serie 5, Serie 4, Serie 3, Supra, sí, es el mismo motor que usa el Supra nuevo, esta vez va a estar produciendo 280 caballos de fuerza y 316 libras de pie torque, con una transmisión automática ZF8 cambio, sistema 4x4, con diferenciales, locking y todas estas cosas. Porque el tipo era un freak de todo terreno, o sea, a él le gusta llevarse los carros para el monte, para las piedras, para allá abajo, por eso es tan fanático de la Defender. Así que vamos a ver que este carro, como les voy a estar presentando a la vez del video, tiene mucho feature para eso. Él hizo todo el diseño, toda la ingeniería del carro está diseñado para eso, para todo terreno. Así que hay algunas cosas, como por ejemplo, serio, un carro de ciento y pico mil dólares, vale de 120 a 130 mil, tiene un palito ahí, pues sí, porque para qué ponerle strut bar si esto funciona. Igual en el interior vamos a ver otras cosas, la llave, hay un montón de cosas que vamos a ver de ellas bien interesantes para todo eso. Pero, para no seguir alargando el video, vamos a bajar aquí, y ahí está. Ponemos aquí, y hay que tirarlo. So, ahí está. Mira, por fin lo cerré. Llevo como una hora con el carro, y es la primera vez que lo cierro por completo, porque es que, tienes que tirarlo. Tenemos el logo de Ineo, si se mueven por el frente, vamos a ver este foco, ¿verdad? De Grenadier como tal, que tenemos los, ¿verdad? Es un foco OLED, como dice ahí. Acá tenemos más focos para cuando vas a todo terreno, la tablilla, ya que es un carro inglés, los carros ingleses tienen tablilla al frente, así que ahí tenemos tablilla. Ella va a venir en dos trim levers, Trial Master y Field Master. Esta es una Field Master, y van a decir, ajá, ¿cuál es la diferencia? La Field Master es más lujosa que la Trial Master. La Trial Master va a traer unos tapabocinas, básicamente, para ir a todo terreno, unos steelies pequeños, y es más para todo terreno, y ya, exterior en tela, no tiene toda la tecnología que tiene esta. Esta vamos a ver un aro más grande, ¿verdad? Es un aro BitLock 18 con una goma 255.70 de todo terreno, ¿verdad? Por Goodyear. Suspensión Satch como tal, ¿verdad? Para todo terreno. Aquí tenemos el pequeño emblema de Grenadier Field Master. Grenadier, justamente aquí. Tenemos este panel aquí, ¿verdad? Para montarse. Esto me acuerda mucho a las Land Rover Defender viejas, Ineos, ¿verdad? El logo de la compañía. Las latches de las puertas están por afuera, haciendo referencia a la Defender vieja, y a la G-Wagon, y a los Jeeps, y a las Bronco. Hay varios carros en esta categoría, porque si ella compite contra todo ese tipo de carros. Aquí arriba vamos a ver estas barras, que mueven todo el carro antes de moverse ellas, y esto es para cuando vas a todo terreno, puedas engancharle una casa de campaña, puedas engancharle el pollo que te vas a comer, puedes, lo que sea, una tanque de gasolina aquí, todas esas cosas lo puedes hacer ahí. Aquí dice Build in Heimbach, con la bandera de Francia, y vas a decir, pero joder, el tipo es inglés, el big number es inglés, el powertrain es alemán, y tiene la bandera de Francia, porque sí, este carro lo hacen en la fábrica vieja de Smart. ¿Se acuerdan los cajitos esos pequeños, que vendían con Mercedes, que eran los Smart Cars? Pues en la fábrica de esos carros, es donde construyen esto, y la fábrica está en Francia. Esto es un carro bien europeo. Vamos a ver aquí, los focos nuevos, que irónicamente es un carro europeo, pero yo lo miro, y pienso en un carro americano. Tenemos aquí esta escalera, que vamos a ver si funciona. Diablo. Sí. Contra, arriba se ve bien curioso, tiene como unos racks ahí arriba. Qué cool. Este, pues nada, vamos a ver aquí, verdad, la goma, el spare tire, tenemos aquí para el enganche como tal, y entonces para abrirlo, no abre hacia arriba, tenemos una goma aquí, para abrirlo, abre aquí, y ya tumbaron el video. Ya dijeron, Jorge, qué gallo yo voy a hacer con un espacio tan pequeño, si ni tú cabes por ahí, y tú eres un enano. Ya, les contesté la pregunta, verdad. Tenemos esto aquí, ok, esto es una pregunta seria para todos mis seguidores, y los que están viendo este video, que sean bien freaks de todo terreno, y cosas de nieve, y todas esas cosas, porque ella trajo este accesorio. Todavía estamos pensando, ¿para qué es? Dice que es Frost Blocker. Nuestra lógica nos dice que esto es para ponerla en el cristal de al frente, ya que tiene un metal al atrás, verdad, como un plástico más duro. Ponerla en el cristal de al frente cuando está nevando, y esas cosas. Yo no sé nada de off-roading, no sé para qué es esto, honestamente, sorry, no es mi mundo. Este, si alguien sabe, me puede complementar ahí abajo, verdad, lo apreciaría mucho, fuera de relajo, lo apreciaría mucho. También cabe mencionar esta puerta, esto fue algo que se dio cuenta mi amigo Chris detrás de la cámara, que la puerta, la puedes acomodar exactamente donde quieras, verdad, como que, donde sea que la quieras acomodar, ella acomoda, pero de cierto punto hacia allá, ella abre sola, miren, se va sola. pero, si está aquí, pues la puedes acomodar aquí, no tienes que darle hasta allá abajo, simplemente, la pones aquí, pa, 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 y ya, porque sí, es bastante duro, así que vamos para la parte de atrás rapidito. Esto aquí también, antes de entrar ya, vamos a ver que tiene como unos tornillos alrededor de aquí, esto tiene como un cover aquí, esto se lo puede sacar, para montarle cosas, o sea, ella tiene como un, como un path aquí, que le puedes encajar, que si bultos y cosas ahí abrimos aquí, ay que rico se siente eso esperen, esperen, esperen yo estaría haciendo eso todo el día, se lo juro vamos a abrir aquí si, tuve que brincar para llegar acá arriba, pero no tiene estribos no tiene estribos por una razón que les cuento ya mismo, pero aquí adentro, aquí adentro es bien espacioso, a ver media mano mía para allá arriba aquí hay un montón de espacio, tenemos aire acondicionado ahí atrás con dos USB sistema de sonido JBL, debajo mío aquí hay una bocina JBL que la puedes acomodar y todo cuando sacas este asiento, puedes bregar con la bocina y al esta ser la Fieldmaster, pues obviamente vamos a ver cuero aquí adentro, una cosita antes de irme para la parte del frente, pues dejen que ven la parte del frente la parte del frente está bien espectacular vamos a movernos hacia el otro lado rapidito cabe mencionar 4x4 obviamente la puedes llevar a todo terreno todas estas cosas, pero aquí es para echarle gasolina, aquí vamos a ver que tiene como otro espacio verdad, como que ajá y para qué hicieron eso y por qué es tan grande y es porque en Europa viene un modelo diesel de este carro esta no es diesel claramente, pero en Europa hay un modelo diesel y aquí tiene otro opening para poder echarle aditivos y diferentes cosas cuando usas el diesel pero al este ser de gasolina, pues solamente tenemos el tapón de la gasolina para terminar con el exterior de la grenadier, vamos a hablar de este snorkel porque no es algo nuevo ver un snorkel en carros de todo terreno, pero usualmente los vemos hacia el frente, este está hacia atrás porque si la vas a llevar a un lago un río, tienes que pasar por agua o una inundación o algo así para que no se mete el agua en el snorkel ellos lo pusieron mirando hacia atrás porque pues protege el motor y todas estas cosas él pensó en tantas cosas para esto, que yo estoy seguro que fue más por su experiencia personal llevando carros a todo terreno y dijo no, no esos snorkels mirando por el frente no sirven, vamos a ponerlo así y lo hizo de esa manera así que nada, vamos para el interior, luego le vamos a poner la GoPro y ver cómo se comporta la grenadier en la calle gracias a Mendoza Auto, donde está para la venta, vamos allá en el interior de la grenadier honestamente a mí me acuerda mucho a cuando uno va a un avión y entras miras hacia la izquierda y tienes ahí los pilotos y todas las cosas, pues miren aquí esto parece que hasta es la capota, miren la capota arriba, parece una nave espacial que te tienen que dar un training allá en la NASA para poder usar eso, pero no se preocupen, no es tan complicado y para eso estoy yo en este video, para enseñarles a ustedes cómo usarlo butacas re caro en cuero esto es lo lo cool de la Fieldmaster como tal es que son re caro en cuero vamos a tener el guía entonces el guía vamos a tener todo lo que tiene que ver con cruise control y celular a la mano izquierda y a mano derecha el volumen, el skip track y el ok y van a ver, como están viendo en pantalla tiene un botón que dice y una bicicleta para qué es eso aquí voy yo eso es una bocina eso es otra bocina así que sí, esta boba tiene dos bocinas porque la principal es un poquito muy fuerte cuando va alguien en bicicleta o algo así que le tengas que dar lo puedes asustar y puede pasar un mal rato estar en una ciudad, vas a despertar a medio mundo en la ciudad con esa bocina pues le pusieron el para que cuando va en ciudades y todo eso pues use esa en vez de la otra y también hablando de bocina mírense esto esa es la llave es un cuadro es un cuadrado ahí como pueden ver entonces van a ver que la llave tiene para cerrarla y para abrirla y se van a preguntar para qué entonces es el logo del medio es la alarma so, técnicamente este carro tiene tres bocinas ¿por qué? no sé está cool montense conmigo vamos a enseñarle a darle el training de la NASA aquí antes de sacarle una vuelta vamos allá para montarse que reparse bien fuerte se cierra la puerta le da al freno y ¿dónde la prendes? con el freno presionado ahí prendió vas a decir Jorge ¿qué año es esa guagua? 20-24 tiene 763 millas corridas y se van a preguntar ¿y por qué es así? porque al tipo le gusta el CEO le gustaba que fuera así y lo hizo así a él no le gusta los touch top le gusta poner la llave y sentirlo y pues lo hizo así volvemos al tema de que él hizo todo lo que tú y yo haríamos si tuviéramos dinero hiciéramos el carro como nos dé la gana y él lo hizo como le dio la gana eso me encanta aquí arriba vamos a empezar acá primero de todo tenemos dos cristales ¿verdad? el sunroof como tal y tiene unos latches pues el sunroof no tiene un botón para abrirlo sino que tienes que abrirlo como tal lo levantas a la vieja escuela y ahí él queda abierto ¿verdad? volvemos al tema de vieja escuela menos complicado lo puedes llevar a todo terreno no mojar la computadora no mojar los sensores esto va a durar toda la vida y esos motores duran ¿sabes? son bastante buenos los tienes que mantener obviamente pero duran bastante aquí arriba power la batería los voltios los intermitentes ¿verdad? estos son los auxiliares y para conectarle las luces grenadier off-road mode wading esto es para cuando está cuando hay inundaciones y eso este es lo que vas a usar aquí te da las dimensiones del carro 80 pulgadas de alto 84.6 de ancho acá tenemos el ESC el Hill Climb Descent Exterior Lights ¿verdad? aquí entonces tenemos para bregar la intensidad de las luces de afuera tenemos las luces de interior Passenger Airbag bajamos la pantalla 0 millas por hora revoluciones ahí tenemos las revoluciones como tal si yo sé que no estamos amarrados tranquila que no te vamos a usar todavía este entonces aquí tenemos el cambio que está con el diferencial ¿verdad? que ahora mismo está en high 763 millas 169 millas que le quedan de gasolina aquí tiene un poquito más de medio tanque la temperatura como tal home screen 78 grados Fahrenheit afuera USB-A no teléfono ¿verdad? off-road aquí tenemos una pantalla ¿verdad? hay que cargar ahí rapidito y vamos a tener diferentes modos de off-road attitude aquí nos va a dar la inclinación la temperatura de las gomas con el PSI acá tenemos esto es para los pass ¿verdad? para los como que de punto A punto B en todo terreno aquí lo puede grabar vamos a decirlo así esa es la mejor manera este después tenemos la estadística latitud altitud longitud todas las demás cosas la batería para que veas que está funcionando no es híbrida esta es la batería como tal del carro que estaría súper bueno y corriera como nueva si usan batería LTH con combinación con la gasolina móvil y la limpian por afuera con los productos UM excelente este vamos a ver aquí teléfono audio devices tiene Apple CarPlay no se preocupen está desconectado ahora mismo ¿verdad? pero si lo usamos ahorita como que con el dueño ¿verdad? el dueño del dealer pues la tiene conectado a su celular y pues tenía Apple CarPlay como tal y entonces van a preguntarse pues la pantalla está aquí que yo tengo aquí pues aquí tengo todas las luces como tal que tienen que ver con los warnings ¿verdad? ahora mismo tenemos el lado del pasajero eso es de una cámara parece que la cámara está sucia o algo afuera y entonces eso lo marca si lo buscamos y entonces eso pues vamos a ver ahora cuando la saquemos al test drive limpiar la cámara o algo para que se borre y la emergencia entonces todo lo demás va a estar por ahí ¿verdad? los check engines y todas esas cosas más de ver si yo puedo apagar aquí y prendo solamente los electrónicos exacto mírenlo ahí con los electrónicos prendidos pues vamos a ver todo bueno ahí ahora mismo se apagó pero mira tenemos las luces tenemos todo lo demás ahora prendí el carro y apagan todos los demás ¿verdad? que pues eso está ahí bastante cool si bajamos compás tenemos un compás aquí con la elevación que está y los grados tenemos los controles de aire acá están todos los controles de aire porque si para calentar los asientos está aquí la intensidad del aire está aquí la temperatura está aquí aquí tenemos para la dirección calentar el asiento de pasajero demis de la ¿verdad? este es el defruster de los cristales hazard la hazard parece que vas a botar va a soltar una bomba nuclear o algo así tenemos el aire acondicionado reciclación parking assist el audio start stop la transmisión la transmisión va a trabajar igual a los VM de que idéntica miren ahí tenemos hasta la cámara de reversa ¿verdad? justamente ahí entonces acá tenemos los diferenciales como tal tenemos high lo coges por aquí ¿verdad? lo levantas como si fuera mi cajo estándar lo pones ahí time low y para bloquearlo lo llevas hacia la derecha ahí está locked como tal ¿verdad? así que vamos a ponerlo ahí en el mismo medio acá ahora sí ahora la podemos usar en la calle como tal opciones audio favorito off-road back menu esto es para controlar la pantalla del medio que ya les enseñé emergencia regular para guardar cosas los cup holders y la parte de atrás que ya se les enseñé y nada vamos a ponerle la GoPro y probar la Grenadier gracias a Mendoza Auto vamos allá ahora ya estamos aquí ahora ya estamos aquí en la Ineoes Inoes Grenadier eso ok se siente como un off-roader viejo ¿verdad? que es literalmente lo que quería lograr el CEO de la compañía es la idea de esto este el motor obviamente esto no corre esto no es para coger está limitada a 99 millas por hora hace 0 a 69.6 segundos para diésel y 8 puntos y pico segundos para la de gasolina que es esta son 280 caballos de fuerza ¿sabes? y pesa casi 6.000 libras esto no es un carro para coger esto es un carro para todo terreno y lo estamos usando en la calle porque pues no la vamos a llevar a todo terreno está a la venta no voy a hacer eso mis impresiones iniciales los pedales están bien pegados el de freno y el de gasolina están bien pegados uno al lado del otro sientes bien brutal que estás en un carro body on frame sabes estás en un carro alto trepado bien arriba se nota la suspensión la goma ¿verdad? escuchen escuchen un poco el rodaje porque es una goma de todo terreno bastante grande también el guía ¿verdad? tienes que corregir de vez en cuando la goma ser tan grande y ella estar diseñada para todo terreno pues la tienes que guiar como un truck básicamente y se siente pesado ¿sabes? y es porque porque lo es ¿sabes? es un carro pesado esto en todo terreno se tiene que sentir en la madre ¿verdad? me da risa que el guía es bien pequeño entonces tú estás en un carro tan grande con este mini guía ¿verdad? que dice Grenadier aquí abajo el guía por alguna razón me acuerda mucho a los de la Toyota Tundra la nueva ¿verdad? me acuerda ese guía no sé por qué por lo menos con esta partecita aquí abajo que lo puedes agarrar por aquí pero como todavía me estoy acostumbrando a ella pues la quiero agarrar con los ¿verdad? aquí tener un poquito más de control de ella este y pues sí en realidad todos los días tranquilito ir a pasear ir a trabajar ir a ver dónde eres a la escuela ¿verdad? ponganle las mismas funciones de un Jeep o una Bronco o una G-Wagon ¿verdad? algo así este pero haciendo conmemoración pues ya los carros un poquito más old school yo creo que ustedes lo piensen déjame ver qué ejemplo les puedo poner el Toyota GR86 es un carrito sencillo cuatro cilindros aspirados estándar ¿verdad? que es como que pues para que tú te sientas bien y sea un carro deportivo puro no sea una cosa híbrida rara twin turbo con 40 baterías transmisión por imanes que entonces viene un ángel del cielo y te tira los cambios por ti este y el carro guía solo y todas estas cosas no, no, no no es nada de eso es un carro bastante puro pues esta es la misma filosofía pero para un carro todoterreno yo literalmente acá arriba siento que le puedo pasar por encima a todo el mundo el muchacho en la tundra se quedó pegado mirándola este ¿verdad? pero oye que cosa más curiosa a ver aquí yo puedo ponerla hasta en manual ok yo no me esperaba aquí bajar calasí no me esperaba aquí bajar calasí obviamente no es un carro rápido pero estás tan arriba y el motor y todas estas cosas que tú sientes esta masa de 5900 libras es como que moverse divertido pero si oye nada este en realidad que on road honestamente es como lo que es exactamente como esperaba que se iba a compartir a comportar ¿verdad? yo no me imaginaba que iba a ser una Rolls Royce no me imaginaba que iba a ser una Urus este es exactamente como yo esperaba que se iba a comportar está super cool pero honestamente me gustaría llevarla a todoterreno yo sé que en todoterreno es que este carro va a brillar con toda su tecnología y todo lo que tiene para eso porque es que está hecho para eso es como llevarse un carro de pista cogerlo en la calle y jugarlo en la calle no, no se puede tienes que hacerlo en la pista este pero obviamente la mayoría de la gente va a estar usando este carro en la calle y yo estoy seguro conociendo a aficionados del todoterreno de las pick-ups grandes de los carros y todo eso yo sé que este carro le va a gustar a muchos de ustedes así que nada gracias a Mendoza Auto por la oportunidad ¿verdad? de probar yo entiendo que esta es como la cuarta que llega a Puerto Rico ahora es que poquito a poco han estado trayéndola y todo eso ¿verdad? este que poquito a poco lo más seguro veamos dos o tres por ahí dando cantazos en la calle así que si la ven no se preocupen no es un kit car es un carro de verdad tiene su propio big number su propia marca y todo eso ¿verdad? no es una réplica de una Land Rover Defender vieja este es su propia cosa este y de verdad que está super cool para lo que es para todo terreno estas cosas ¿verdad? me vuela la mente saber que esto es un carro 2024 que se comporta exactamente como el dueño de la compañía quería que lo hiciera ¿sabes? ella no está tratando de ser nada más de lo que de verdad es y eso hay que aplaudírselo y eso esa mentalidad a mí me gusta y hay que apoyarla así que nada comentenme lo que ustedes piensan de ella recuerden que está disponible para la venta y nos vemos en el próximo cuídense y este video fue traído a ustedes por la gente de LTH Puerto Rico donde vas a conseguir las mejores baterías para tu vehículo personal de trabajo o hasta motora ¿verdad? tienen la tecnología Power Frame para mayor potencia y mayor durabilidad en estas baterías y puedes conseguir la tuya en el dealer más cercano como yo estoy aquí en Boulevard Garage en Ponce pero si tienen dudas en donde están todos los concesionarios que tienen estas baterías autorizadas pueden entrar a esvpr.com o llamar a este número que va a salir en pantalla para toda la información sobre estas baterías así que gracias a LTH Puerto Rico por respaldar la página este mes y este video fue traído a ustedes también por nuestros amigos de Móvil ¿verdad? la mejor gasolina en todo Puerto Rico es la que yo uso en mis carros desde que llegaron a Puerto Rico honestamente ¿verdad? vamos a ver dos fórmulas 87 octanos en la Synergy Extra y 93 octanos para la Synergy Supreme Plus así que gracias a Móvil por apoyarla en la página todo este tiempo apóyenlos a ellos cuéntenme cuál ha sido su experiencia con esta gasolina y nos vemos en el próximo hay que darle las gracias a los clásicos UM Distributors ¿verdad? donde van a encontrar todos los productos que ustedes necesitan para el cuidado de sus carros ya sea jabones shampoo máquina los pads las toallas los pinitos de olor todo lo que necesiten para su carro en esa tiendita que está ahí lo van a encontrar aquí en Trujillo Alto así que cualquier cosita me dejan saber quiero agradecer también a nuestra gente de Inventario 360 gracias a ello nosotros tenemos nuestro website que se llama supercarspr.com donde vas a ver toda nuestra gama de video y la mayoría del inventario que tenemos disponible para la venta ahora mismo de carros así que si tienes un dealer eres un vendedor o algo y quieres una plataforma online bien buena Inventario 360 es la gente que te puede ayudar en eso